Bueno, durante el fin de semana han ocurrido diferentes eventos, especialmente lo hablamos en lo futbolístico, en distintas localidades de este departamento se han llevado a cabo partidos de fútbol, donde por suerte más allá de algunos inconvenientes propios del fútbol, digamos, no ha pasado a mayores. Asimismo ya se están tomando todas las medidas del caso e informando a la Liga correspondiente para que tengan conocimiento de lo que ha sucedido. Tenemos, por ejemplo, el día viernes, siendo aproximadamente las 19.30 horas, personal del Comando de Acción Preventiva de esta ciudad, toman conocimiento de un hecho que habría ocurrido en una vivienda, un hecho contra la propiedad, habrían sustraído elementos comestibles desde el interior de una vivienda, por lo cual se procedió a la aprehensión de todos estos ciudadanos, tres menores de edad, trasladados a esta sede a disposición del magistrado interviniente. El día sábado a las 10 horas aproximadamente, personal de la Patrulla Yurán, desde calle Cura Brochero, y fue en salida, procede al resguardo de un equino que se encontraba en la vía pública sin las medidas de seguridad, que también ha sido secuestrado y puesto a disposición del juez en primera instancia. El día sábado a las 05.15 horas, se registró un accidente de tránsito en calle Perón y Jesús Vidal, protagonizado por una motocicleta, una marca Zanela, conducido por una persona de sexo masculino de 36 años, Orión, la de esta ciudad, resultó con lesiones, por suerte, de carácter leve, aparentemente habría sido embestido por otro vehículo que se dio a la fuga, se están realizando todas las averiguaciones pertinentes en ese sentido. Y en el mismo día, aproximadamente a las 10.50 horas, se registró otro accidente de tránsito en la chuta del 91, a la altura del denominado paráquil con parto, protagonizado por una motocicleta también, una motocicleta de 150 centímetros cúbicos, conducido por un masculino de 42 años de edad, domicilado en la localidad de San José, y un automóvil Renault 12, conducido por otro masculino mayor de edad. Resultó con lesiones leve el conductor de una motocicleta. Por suerte, tampoco nada gravoso. Y, lamentablemente, en el día de ayer, aproximadamente a las 20.30 horas, en la chuta también, en 91, a la altura de la localidad de Camino, a la localidad de San José, una Toyota Pick-Up, que circulaba por la ruta, conducido por un mayor de edad, oriundo de la ciudad de Buenos Aires, que se encuentra en la localidad de San José, por cuestiones laborales, en viste a un masculino mayor de edad, que no sabemos si se trasladaba en la bicicleta, o llevaba su bicicleta a un costado mientras caminaba, o en vestido, como decía, con lesiones graves. De inmediato se hizo presente una ambulancia, se trasladó al hospital local, pero, lamentablemente, perdió la vida, a raíz de las lesiones sufridas. Comisario, también hubo un hecho de robo en calle Mariano Moreno, ¿qué puede decirnos en cuanto a esto? Bueno, está trabajando personal de brigada de investigaciones, tenemos algunos datos que ya lo está manejando personal de brigada, así que estamos esperando una evaluación del hecho, y después, a vida de las circunstancias, le vamos a dar a conocer los resultados. Comisario, también nos ha llegado un comentario del accionar policial en la vecina localidad de San Javier, especialmente en una plazoleta, y en donde ha tenido algo en particular lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque se controlan a unos menores, a unas personas que estaban ahí, le secuestran droga o porros, y lo que ha sorprendido es la defensa de una directora de un establecimiento educativo que se encontraba colindante, y ha criticado el accionar policial. ¿Cómo ha sido el hecho, y qué se puede decir en cuanto a esto? Bueno, lo que hace ese hecho específico, el día viernes, aproximadamente el mediodía, no era el mediodía, tomamos conocimiento que el personal de comisaría de San Javier, alertados por un llamado al teléfono de emergencia, daba cuenta de que en una plazoleta ubicada a unos 20, 30 metros aproximadamente del colegio secundario, se encontraba un vehículo con varios ocupantes, aparentemente consumiendo bebidas alcohólicas. Constituido el personal policial en el lugar, controla los mismos, y efectivamente, se encontró bebidas alcohólicas, dos o tres botellas de bebida alcohólica, se trabajó en el lugar, y como usted dice, sí se hizo presente la directora del establecimiento educacional, donde no sabemos bien, sin decirte si ha criticado o no el accionario policial, pero sí presenció el procedimiento. Ahí ella se dirigió a los efectivos policiales en descontento, ¿no?, con lo que estaba ocurriendo. Manifestó cierta, como de llamarlo, un exceso o un maltrato del personal policial hacia esos jóvenes, pero bueno, no está esclarecido todavía, estamos nosotros trabajando en el tema, y bueno, hemos tomado todas las medidas pertinentes, trabajó en el lugar personal de drogas peligrosas, y así que realizó el procedimiento de los llamados pollos, ¿no?, secuestró esos elementos, fueron trasladados todos estos involucrados a sede de comisaría, puesto a disposición del juzgado federal de turno, quien ordenó a posterior de una identificación la libertad. Llama la atención, ¿no?, que una docente, una directora, accione así ante una cosa como esta, ¿no?, si bien se está desde la departamental controlando para que no llegue esto a los establecimientos educativos, bueno, llama realmente poderosamente la atención. Sí, sí, estimo de que se hizo presente en el lugar, atento a que estaban a 20, 30 metros del colegio, ¿no?, bueno, estuvo presente, como le decía, en el procedimiento, y corroboró todo lo que la policía estaba realizando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!